El gremio de transportadores en Buenaventura participarán en el paro de este 4 de diciembre, aunque seguirán prestando el servicio por algunos conductores. Sin embargo, el tesorero de Azotranset manifestó que de insistir la Administración Distrital en cobrar de la sobretasa de gasolina el crédito adquirido de 25 mil millones de pesos para vivienda, ellos se verían en la obligación de parar los vehículos en forma de protesta. Con el crédito de los 25 mil millones de pesos y donde se están diciendo que de la sobretasa de la gasolina que pagamos anualmente, van a pagar ese crédito, pues así nosotros como gremio de transporte estamos viendo más tarde a ver cómo nos reunimos, qué decisión tomamos, porque si es de hacer un paro, nosotros como gremio de transporte lo vamos a hacer, pero no se justifica que estemos acabando los carros todo este tiempo atrás con todas estas administraciones de engaño en engaño y que estos recursos que deben irse para el arreglo de las vías secundarias de la ciudad se vayan a ir a pagar a un crédito de vivienda, eso no es justificable. Para el gremio de transportadores no es justo que este crédito que es para vivienda sea sacado de la sobretasa de la gasolina.